Bueno, oye, nuestro invitado de hoy es conocido a su pesar como el doctor Milagro. Llevó a cabo, entre otras muchas intervenciones, el primer trasplante de cara en España y el octavo en todo el mundo. Pero hasta llegar ahí hay una historia atípica totalmente. La de un médico de fortuna y prestigio que pasa por decisión propia del lujo o de la ostentación de una vida de mucho nivel a la humildad y el altruismo. Lo deja todo para ir a operar a los más desfavorecidos del mundo. Quiero que conozcan a Pedro Cavadas. ¡Vamos con él, por favor! Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Gracias por venir. Qué barbaridad. Guapo, sí, sí. Era por ti. Era por mí con retraso, ¿no? Claro. Bueno, tuve el honor de conocerte, no conocía tu historia. Este mundo saturado de información a veces nos hace perder el conocimiento de cosas muy interesantes, como es tu caso. Y nos coincidimos en unos premios y, bueno, a partir de ahí dijimos, quiero que venga Pedro a contar eso. ¿Es exactamente un poco lo que pasó? ¿Renuncias a una vida de comodidad por ir casi al corazón de tu pasión y tu oficio, pues la cirugía? Hombre, renunciar a una vida de comodidad no vivo incómodamente. En Occidente no se puede vivir incómodamente, pero digamos que una serie de cosas que parecía que venían un poco en el mismo pack indivisible, como los yogures. No te puedes, no te puedes comprar uno. Sí. Parece que si eres cirujano plástico, trabajas privadamente, te pagan tu trabajo, ganas pasta, tienes que tener un coche buenísimo. A los dos meses ya ese coche estás buscando otro, entras en una tontería de quinceañero de la cual es difícil salir. Y yo, bueno, pues digamos que tuve la fortuna de ver que aquello era como los ratoncitos que van dando vueltas y no saben dónde van. Y salí de aquello. ¿Y por qué se produce? ¿Conoces África? ¿Entras en contacto con ellos? Supongo que esto debía ser algo que ya venía de lejos, pero que hay un momento en que produce el clic, ¿no? Hombre, a mí siempre me había interesado la causa humanitaria. Bueno, si tienes la fortuna de tener un trabajo en el que puedes ayudar a la gente de una forma como es la medicina, pues bueno, el siguiente paso es, bueno, pues ¿por qué no visitar zonas del planeta donde no tienen la misma, no digamos, suerte o por lo menos la misma comodidad que tenemos aquí? Ver cómo viven. Yo de pequeño me gustaba mucho África subsahariana, es un sueño de pequeño, me encantaba y he tenido la fortuna de desarrollar ahí el trabajo. Y empecé a ir a África subsahariana, en principio a Kenia, y te das cuenta de cómo vive la mayoría de la humanidad y no tiene nada que ver con… Sus preocupaciones no son si el iPhone, con perdón, o el teléfono que sea, si es el 10, el 11, la pantalla es no sé qué tal, o se estropean a los 3 años o 2,5 años. Los problemas son que te disparan hoy o no te disparan, que tu familia vive o no vive, que comes o no comes y que ocurren catástrofes serias y que si te pones malito no te atienden nadie. Y dices, bueno, pues vamos a echarles una mano, merece la pena, tiene sentido echarles una mano. Y ahí fue cuando… Y me imagino que os ven casi como dioses, ¿no? ¿Cómo les entra en la cabeza que alguien de un mundo que ellos ven lejano lo deja todo para ir a cuidar de ellos? A ver, realmente es una cosa peculiar, porque al principio cuando vas realmente no tienes una idea como todo. Crees que vas a un parque temático de cooperación, cooperación-aventura, te crees que vas a llegar allí, vas a ayudarlos y te lo van a agradecer y todo va a quedar fenomenal, el blanquito que opera negritos y todo fenomenal. Un poco tu conciencia también… No, pero la realidad es que lo primero que llegas allí y eres blanquito, luego tienes pasta. Si tienes pasta lo primero que hay que hacer es intentar robártela, pero que eso es normal. Claro. Es normal, es homo sapiens y eres tú el que va a su terreno. Sí, sí, sí. Una vez asumes que eso es lo que ocurre y que eso es lo que intentan y lo siguen intentando, bueno, no se les puede echar la culpa, es lo normal. Probablemente yo en su situación haría lo mismo. Luego te das cuenta que la satisfacción es tuya, no es que alguna gente te lo agradece, sí, pero si lo haces pensando en que te lo van a agradecer, te vas a llevar a una decepción enorme porque mucha gente no solo no te lo agradece, sino que aparte de recibir la ayuda, pues te la intenta colar por algún sitio. Pero es que son las reglas del juego. Tienen que sobrevivir y salir adelante. Es normal, es normal. Somos personas todos. Me gustaría ver un vídeo de Tanzania donde se ve un poco el campamento para que nos sacamos una idea. Muchas veces oímos hablar de eso, pero el vídeo te transporta. Es muy doméstico, pero por favor, vamos a verlo. Quirófano, servicio de rayos, say hi, hospitalización de mujeres, hospitalización de hombres, el volcán Engay, el almacén con la caja del respi, maletas de anestesia, este es el generador para la energía. Aquí estamos operando. Y el quirófano. Ahí está. Bueno, esta es la realidad, parte de la realidad. Pedro, ¿hay vuelta atrás? ¿Puedes volver a un hospital con todos sus detalles? Bueno, en España no sé si estás con todos sus detalles, pero sí. Sí, a ver, sí que se puede, claro que se puede eso. Lo que pasa es que tienes que ser consciente de dónde estás. Allí realmente trabajamos en un sitio que no es un hospital, es lo más parecido a una cuadra, es como un dispensario. Montamos una especie de hospital de campaña con entusiasmo y el equipo que llevo son entusiastas. De hecho, funciona gracias al entusiasmo. Podemos hacer cosas serias médicamente en condiciones malas, pero tienes que ser consciente de que puedes llegar hasta un nivel de complejidad. No puedes poner en peligro la vida de la gente más allá de lo razonable. Pero luego vuelves aquí y es otro tipo de medicina. Aquí tienes de todo, aquí estás cubierto por absolutamente todo. Si tienes un problema, llamas a papá, allí tienes un problema y estás a 500 kilómetros de una carretera que tardas 10 horas del primer sitio donde, que además ni te lo van a solucionar allí tampoco. Estás tirado, pero eres su única esperanza, eres el único médico de verdad que van a ver en su vida y además eres el único médico de verdad que no le va a cobrar por tratarle. Eso no lo entienden, ni falta, ni falta. No se trata de que lo entiendan. Esto está pasando, voy a aprovecharlo y a ver si... Efectivamente, efectivamente. Les sorprende mucho porque además normalmente la gente que hace eso suele tener unas convicciones religiosas que respeto profundamente pero no comparto. Y lo que les sorprende es que alguien que no lleva ninguna bandera religiosa conocida haga eso. Pero es que tampoco tienen por qué entenderlo. Yo creo que hay que hacerlo. Ya, ya, ya. Oye, ¿podrías contar cómo te financias? Porque también explica y amplía un poco tu concepto de colaboración, ¿no? A ver, la financiación de la fundación es básicamente mi trabajo. Hay alguna aportación muy bienvenida, cuanto más azúcar más dulce, evidentemente. Y ha habido alguna aportación en la historia generosa. Pero el 99% de la financiación de los proyectos es de mi lomo, de mi trabajo diario. De mi trabajo diario. No soy rico de familia, ni lo soy, pero trabajo mucho. Y cada uno se gasta el dinero en lo que le parece oportuno. Bueno, también procuro que los proyectos de la fundación no sean proyectos sobredimensionados. No puedes iniciar un proyecto inmenso, carísimo, con fondos que te han llegado por alguna vía y luego, cuando esos fondos se acaban, ¿qué haces con todos los chavales que llevabas al cole y que les has enseñado el caramelito de la educación? Y dices, nenes, se terminó. Y te dirán, vale, gracias por enseñarme el caramelo y quitármelo. Sí, casi que es peor, ¿no? Es mucho peor. Entonces, a ver, no vamos a acabar con la enfermedad de África Oriental Subsahariana, ni hay forma de hacerlo. Son proyectos pequeños, pero que los financiamos nosotros, yo con mi trabajo, y que sé que nunca les va a faltar financiación. No cabe la posibilidad de que en algún momento unos fondos se acaben, porque eso ocurrirá si yo decidiera cancelar la fundación, pero no lleva camino de eso. No vale. Oye, pues este es Pedro Cavadas. Ya le empezáis a conocer. Me pareció que, leyendo cosas que has dicho, que tampoco te gusta mucho regalarte en esa especie de récord de ser el primer cirujano, el primer trasplante de cara en España. ¿Por qué? ¿Por qué te incomoda? ¿O crees que se ha sobredimensionado? ¿O qué ha pasado ahí? No, es que el problema, a ver, la medicina, sobre todo la cirugía. Sí. Los cirujanos y los médicos somos un poquito, bueno, todos somos médicos, pero los cirujanos es una especie animal un poco peculiar, un poco peculiar. Tienen o tenemos un componente de vanidad terrible, terrible. Un pelín de vanidad es buena, pero la vanidad en sobredosis es muy mala, sobre todo para un paciente. El hecho de ser el primero, el más, todo eso está muy bien en algunas actividades, pero no en la medicina. Ya. Si tu interés es ser el primero en algo o si tu interés es distinto del beneficio de un paciente, estás haciendo las cosas mal. Ya. Y cuando haces las cosas mal, te puede salir el resultado bien, pero no lo intentes dos veces, porque cuando el motivo fundamental de hacer algo es tu beneficio, no el beneficio del paciente, es muy raro que no salga un paciente perjudicado de eso. Pero claro, a ti por ese logro te vienen a ver muchísima gente desesperada que dicen, bueno, es el último intento que me queda, vamos a ver a Pedro, que tú alguna vez decías, no me podría venir a alguien fácil, no algún caso fácil. De vez en cuando no me importaría. O sea, todo lo más difícil te llega a ti, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no lo planee, yo me quedaría fenomenal decir, no, yo hago lo más difícil, lo que no quiere nadie, quedaría fenomenal, pero no caigo en esa presuntuosidad. Soy mayoría para eso. Ya. Esas son enfermedades de la infancia, que las pasé todas. Pero realmente sí que es cierto, sí que es cierto que al final la gente viene, pues donde cree que, si ya le han dicho que no en todos sitios, a ver si este me dice que sí. Ya, ya, ya. Y la verdad es que sigue habiendo casos que no hay por dónde hincar el diente, con perdón, con todo el respeto, me refiero, no hay nada que puedas hacer por ese caso, pero en la inmensa mayoría de casos, muchos de ellos son o completamente solucionables o por lo menos muy mejorables. Claro. Y bueno, pues al final, si vienen, se les atiende. Yo encantado, encantado de al final, no lo planee, pero he acabado siendo... Como un salvador. No, el último, pues el último... Hay mucha gente que además me hace gracia en las consultas. No, disculpe, es que claro, si hubiera venido yo hace tres años, pero es que digo, no, no se preocupe que aquí nadie viene por la primera vez. Ya, ya, ya. Al final vienen, pues antes de decir que no. Bueno, entonces en España y luego África. Para terminar, cuéntanos alguna historia de África que nos haga conectar un poco con aquella realidad o aquella vivencia. Bueno, historias africanas hay miles, miles, miles. Llevamos muchos años, llevamos ya casi 14 años y pico yendo a África muchas veces, muchas veces. A ver, hay historias bonitas. A ver, en África hay muy pocas historias bonitas. O sea, África tiene muchas historias. Es la parte, habrá partes igual de duras, pero yo es la que conozco. En las zonas duras del mundo hay historias interesantes, pero finales felices hay muy pocos. Los finales felices son más de Occidente que de esa parte del mundo. Bueno, historias con final feliz hay muy pocas. Hay alguna historia, hay una historia que es muy bonita, que fue la de, bueno, salió en los medios la de Mike. Es un paciente que nos encontramos, porque ahí los pacientes te los encuentras y además te los encuentras en una cuneta, en un tío que de repente te viene con una radiografía que le hicieron no sé dónde. Paciente hace cinco o seis años con un tumor brutal, un ameloblastoma salvaje, o sea, tremendamente grande y que estaba tirado, vamos, la palabra desahuciado no me gusta porque tiene muchos significados, pero básicamente nadie le quería, no tenía arreglo. Nos lo encontramos, después de pensarlo, bueno, pues decidí que sí que tenía una oportunidad, lo trajimos a España. Los casos serios, complejos, no los puedes hacer allí. Te los traes aquí a España y los haces aquí. Lo hemos operado unas cuantas veces, se morirá de eso porque las historias no tienen final feliz, pero de momento puede seguir cuidando a su familia, tiene una vida razonablemente buena, de hecho hablé con él hace poco y mientras en los años de vida que le hemos proporcionado y de dignidad de vida ha tenido tres hijos, claro, ahí hay, claro. Sí, sí. Deporte nacional, o sea, eso sí. Sí, 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 eso es salud. Sí, claro, es salud, es salud. Lo que pasa es que, claro, tener diez hijos cuando morían nueve, pues tenía sentido, ahora tienen diez y viven de los diez. Pero bueno, eso es otro problema distinto. Y es un paciente que además es un tío muy educado que entiende lo que se le ha hecho y además tuvo un detalle muy bonito. La primera hija que tuvo coincidió con... me llamó y me dijo que me la debía a mí, que la hija un poco era mía. Ah, cuidado, ahí hay... Sí, no, no, evidentemente, evidentemente... No tienes tres límites, Pedro. Claro, claro, tuvimos ahí, tuvimos un careo con la mujer y dejamos las cosas claras. Es negra completamente la niña, con lo cual, hombre, yo blanco del todo no soy. Pero un poco moreno estás ya. Por eso, yo soy chucho, de raza chucho, mil razas. Pero me dijo que quería ponerle el nombre. Y dije, pues bueno, mi madre había muerto hacía poquito tiempo. Y digo, bueno, a mi madre le habría... Vamos, habría estado llorando con esa historia meses habría estado. Le habría encantado. Y dije, bueno, pues llámale Carmen, como mi madre. Y la hija se llama Carmen Coetche. Hay una niña en África que se llama Carmen Coetche. Diría desde fuera que eso casi lo compensa todo, ¿no? Son esas situaciones que dices, me justifica todo, por mal que haya pasado, por lo que haya sufrido, ¿no? Sí, a ver, hay situaciones muy, muy, muy gratificantes. Lo que pasa es que la gratificación allí es una gratificación tuya. Esperar historias tan bonitas como esta, hay montones de historias, algunas muy, muy, muy pintorescas. Pero realmente el placer es el tuyo. Dices, bueno, me da lo mismo que entendáis por qué vengo. No por qué vengo yo, sino por qué venimos todos. Eso es un equipo. Una persona allí sola, pues vale, tocas la pandereta y ya está. Pero necesitas un anestesista, una enfermera y un cirujano como poco para que eso funcione, que eso es lo que vamos. Pero dices, vale, me da lo mismo que entendáis por qué venimos el equipo. O sea, venimos porque queremos venir y porque el placer es nuestro. Si lo entendéis, bien. Y si no, magnífico. Porque el placer sigue siendo nuestro. Ya conocéis un poco más a Pedro Cavadas. Gracias por tu trabajo y el de tu equipo, Pedro. Muchas suertes. Salud. Ahora volvemos, hasta ahora.